Hola a todos, ¿cómo andan? Estamos empezando este vivo, esta tardecita linda de calor, vamos a hacer nuevamente una entrevista a una persona que es un referente en la gastroenterología y vamos a estar hablando de trigo, gluten y todos los trastornos asociados a estos alimentos. Así que ahora vamos a, en un ratito vamos a estar invitando al doctor Fabio Nachman, que es un experto en este tema, es un amigo, y a ver si lo podemos invitar desde acá. Dame un segundito. Bueno, yo creo que muchos de ustedes lo conocen a Fabio, Fabio es un experto en lo que es enfermedad celíaca, en gastroenterología en general, es el jefe de la Fundación Fabolor, el jefe de gastroenterología, así que bueno, va a estar con nosotros, si es que se puede. Voy a enviar la solicitud, así que vamos a esperar un ratito. Bueno, hola a todos, ¿están conectados? Acá está, querido Fabio, ¿cómo andas? ¿Bien? Y ya, ¿cómo estás? Bien, no podía enganchar la solicitud de enviarte. ¿Cómo andas, bien? Bien, bien, todo bien. Con un poco de calor, pero todo bien. Bueno, bienvenido, che. Bueno, ahí estaba presentándote. Bueno, acá estamos con Fabio Nachman, como dije recién. Estamos en un momento casi histórico, porque justo Fabio acaba de asumir la presidencia de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, así que aprovecho para saludarte. Y para darte, desearte una muy buena gestión. Fabio es también el jefe del Servicio de Gastroenterología de la Fundación Favaloro. Y es un experto gastroenterólogo, experto en enfermedad celíaca, tiene un montón de publicaciones en general y en este tema sobre todo. Es una muy buena persona, es un amigo, así que es un placer entrevistarte en este pequeño vivo. Y bueno, y un poquito vamos a empezar con el tema que les contamos, ¿no? Esto fue pedido por un montón de pacientes y pedido por mucha gente en Instagram. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el trigo, con la enfermedad celíaca, el gluten y muchos trastornos relacionados con esto, ¿no? Con el trigo y con el gluten. Entonces, si bien creo que estas proteínas, ¿no? Como el gluten y el trigo tienen miles y miles de años, hoy cada vez más, sobre todo en las últimas décadas, hemos empezado a entender un poquito mejor, ¿no? Lo que le ocurre al organismo de ciertos individuos, de ciertas personas, cuando comen trigo, cuando comen gluten, y que puede generar varios problemas de salud, sobre todo digestivos. El más conocido es la enfermedad celíaca, que es muy frecuente, casi 1% de la población tiene esta enfermedad. Muchos no saben que la tienen, así que vamos a aprovechar para hablar de eso con Fabio. Pero también vamos a pedirle que nos cuente de todos los otros trastornos digestivos, sobre todo, que pueden tener cuando comemos trigo o gluten en ciertas personas, como dijimos. Entonces, Fabito, para empezar, ¿nos querés contar un poco, para desaznarnos un poco, qué es el gluten? Sobre todo, ¿qué tiene que ver el gluten con el trigo? ¿Nos podés contar un poquito de eso? Dale, dale, no hay problema. Y bueno, primero agradecerte la felicitación, y quiero saber que cuento con vos este año. Está bueno por la transmisión en vivo, así te comprometés. Para la sociedad sos absolutamente importante. Así que, bueno, y así como me consideras vos, te considero yo a vos. Sos una persona, un referente en todo lo que es dispepsia y enfermedad, prevención del cáncer de colon y eso. Así que, ya que tirás flores, te tiro yo también a vos. Bien. Por ahí, no sé si salgo bien yo, te frizás vos, algo está sucediendo, pero cada tanto... Sí, pero se te friza la imagen por ahí. No está pixelado, pero como que se va frizando. Bueno, un poco lo que mencionaste vos, quizá lo más importante es tratar de entender qué es lo que pasa con el grano de trigo, ¿no? Porque mucho se habla, y la verdad es que se habla sobre la toxicidad del gluten y todo eso. Y la verdad que al gluten se le atribuye mucho más de lo que por ahí podría tener, ¿no? El gluten, para que todos entiendan, es una combinación de proteínas, que son la glutenina y la aliadina, que después representan el 80% de las proteínas del grano de trigo, ¿sí? ¿Qué sucede? El gluten se encarga, una vez que es amasado la harina, se encarga de formar como una red, un entretejido, que es lo que le da esa consistencia elástica, ¿sí? A lo que ustedes habrán visto, a la amiga del pan, que tiene esa consistencia elástica. Bueno, esa característica... Lo que le hace tan rica. ¿Cómo? Lo que le hace tan rica también a la vez, ¿no? También, también. Pero esa consistencia elástica la da el gluten, ¿sí? Entonces, el gluten no es otra cosa que dos proteínas combinadas. Después, el resto del contenido proteico, sobre todo, son los que ahora están poniéndose muy de moda, que se les dice ATI, los ATI, que son inhibidores de unas enzimas que es la mirasa y la trepsina, que son enzimas encargadas de digestión a nivel intestinal, y han ganado mucha importancia estos ATI últimamente. Y después tenemos los hidratos de carbono dentro del grano de trigo, que son básicamente los más abundantes, son los fructanos. Estos fructanos... Todo eso que vos estás diciendo, Fabio, para los que están escuchando, está dentro del trigo. O sea, el trigo tiene estas proteínas que es el gluten, que el gluten es el más conocido porque, como vos dijiste, ya se conoce que hizo daño, sobre todo el que es el íaco, etc. Pero después hay otras proteínas, están las ATI y están los fructanos, que son como azúcares, y todo eso está dentro del trigo, conforme al trigo. Exactamente. Este fructano es un azúcar de cadena corta y muchas veces los canales de absorción a nivel del intestino delgado se saturan y llegan al colon, que es donde está la mayor cantidad de flora intestinal, y ahí son fermentados. Entonces, ahí generan muchos síntomas que muchas veces se puede confundir con lo que puede ser una enfermedad celíaca, una sensibilidad de gluten o un intestino irritable. O sea, el trigo tiene muchas cosas en su composición y muchas de estas cosas pueden dar síntomas. La que más se conocía es el gluten, que tiene que ver con la enfermedad celíaca, pero vos decís que los otros componentes también pueden caer mal. O sea, que el que está escuchando del otro lado que dice, a mí me cae mal cuando como trigo, probablemente puede que tenga una enfermedad celíaca, pero puede tener otras cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, vamos a hacer una cosa, Fabito, aprovechando tu conocimiento en cada uno de estos detalles. ¿Qué te parece si vamos de a poco contando todas las cosas que puede generar el trigo a la salud de los que tienen esta predisposición o esta enfermedad, ¿no? Entonces, la primera, el primer gran, digamos, síndrome o enfermedad que es bien conocida, o por lo menos tiene muchos años de, digamos, de ser conocida, que es la enfermedad celíaca, es la primera de estas, ¿no? Que probablemente sea la más importante también en cuanto a gravedad, ¿no? Porque las otras pueden molestarnos y todo, pero la que puede tener consecuencias graves si no la detectamos y no la tratamos probablemente sea la enfermedad celíaca. Y tiene que ver con una parte del trigo. Contanos eso, ¿qué es la enfermedad celíaca? Bien. La enfermedad celíaca es una enfermedad que está mediada inmunológicamente, o sea, que responde con el sistema inmune y él mismo ataca al organismo. O sea, no solo es mediada inmunológicamente, sino que es autoinmune. Dispara una serie de anticuerpos dirigidos contra el mismo organismo, ¿sí? Esto aproximadamente se da en el 1% de la población, el 1% de la población que sabe que tiene la enfermedad, pero hay un porcentaje que no sabe que tiene la enfermedad, que ahora vamos a ir hablándolo. Ese 1%, en general, hay una predisposición genética. Esto quiere decir que hay un par de genes que pueden ser responsables de que esa persona en algún momento pueda, por X motivo, despertar la enfermedad. Esta parte genética es importante porque, digamos, entre el 35 y el 40% de la población que vos ves caminando en la calle tiene algunos de los genes para la enfermedad celíaca, y esto quiere decir que no todos van a desarrollar la enfermedad celíaca, ¿sí? En general, se desconoce la causa que dispara, se está investigando mucho ahora con el tema de la microbiota, pero en general hay una serie de factores que pueden disparar o despertar la enfermedad y ahí en más desencadenarla, que tienen que ver con cuadros, a veces, de estrés, embarazos o partos, cuadros infecciosos importantes, y a veces lo que se considera un sobrecrecimiento de bacterias a nivel intestinal, pero no queda absolutamente claro cuál es concretamente y en quién se puede disparar exactamente. O sea, Fabito, para ir recapitulando, dijimos que el trigo, que tiene un montón de componentes, tiene un componente que se llama gluten, y una de las cosas que da el trigo de las enfermedades es la enfermedad celíaca, que como le dijiste en números, 1% es casi en Argentina, probablemente haya medio millón de personas en Argentina que tengan enfermedad celíaca. Y ahí contabas, que es autoinmune, o sea, la inmunidad, cuando comemos esa proteína de gluten, en algún momento que no sabemos por qué, se desencadena que nuestros propios soldados, que es la inmunidad, empiezan a atacar una parte de nuestro cuerpo, del intestino, eso es la inmunidad que decías, pero tienen que ser personas que genéticamente estén predispuestas, no es para cualquier mundo, o cualquier persona, ¿no? Perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Esta inmunidad qué genera? ¿Genera daño en el intestino? Bueno, exacto. Esto, la verdad es que este gluten, que son las proteínas que el organismo las identifica como ajenas, se activan dos sistemas inmunológicos. Una es la inmunidad innata, que son una serie de glóbulos blancos que están en la superficie del intestino, y esto presenta luego al sistema inmunológico adaptativo, que está la diferencia con la sensibilidad del gluten, y ahí se disparan todos los anticuerpos que tienen que ver, que unos están dirigidos contra la gliadina, que estábamos hablando, pero otros contra las células, principalmente del intestino delgado, y es como si los anticuerpos directamente atacaran el intestino delgado, y esto repercute de forma que lo va, el intestino habitualmente tiene como, está lleno de vellosidades, que lo que hacen es aumentar la superficie para que pueda absorber el intestino, se dice aproximadamente que si el intestino fuese estirado de una forma que, digamos, si uno pudiera estirar todas las vellosidades y todos los ribetes en cepillo, tendría la superficie de una cancha de tenis aproximadamente. Entonces, toda esa superficie, cuando es atacado por los anticuerpos, se aplana. Y pierde su superficie. Claro, pierde su superficie. Para absorber y para todo. O sea que un celíaco, volviendo a repasar, yo perdoname que te voy juntando los conceptos para los que se van viniendo, ¿no? Entonces contás que el celíaco tiene, hay algo del trigo que es el gluten, que le dispara una inmunidad, reconoce como algo ajeno a su intestino, dispara a estos soldaditos que son los anticuerpos, contra el intestino, y el intestino que tenía un montón de pelitos para absorber nutrientes, de golpe se destruye y queda todo peladito. Y pasa de tener una superficie como una cancha de tenis para poder absorber nutrientes a una mucho más chiquitita. Absolutamente. O sea que un perteneo más chiquitita es... No solo chiquitita, sino deteriorada y lastimada, y por lo cual la superficie está enferma. Y aparte de esto, principalmente el principal órgano atacado es el intestino, pero puede haber otros órganos que sean atacados dentro de la enfermedad celíaca. Entre ellos, bueno, lo que tiene que ver con el hueso y la médula ósea, lo que tiene que ver con el cerebro, lo que tiene que ver con, puede ser, glándulas tiroides, páncreas... La piel también. La piel también. Perfecto. O sea que todos esos órganos los ataca. Lo primero que ataca es el intestino delgado y ahí provoca daño y no absorbe bien un montón de nutrientes, pero ataca a otros órganos y por eso da tantos síntomas, digamos, diferentes. Y, Fabito, ¿qué? A la gente que está escuchando, el que no sabe, por ejemplo, ¿qué provoca la enfermedad celíaca? En cuanto a síntomas, primero, ¿qué va a sentir la persona? ¿Qué va a manifestar? Bueno, esto es bastante complejo ahora, digamos, hace algunos años, porque vos decías que es muy antiguo, pero la verdad es que cuando nosotros estábamos estudiando medicina que se sabía mucho menos y hasta diré... No sé, no sé, no sé, era la época de los libros tuyos. Inclusive, se sabía tan poco que por ahí si algún pediátrico comenzaba con síntomas, entendían que eran pacientes que respondían a dieta solo con banana y ahí recuperaban porque realmente hacían cuadros de mala absorción muy severa y no tenían cómo controlarlo. Y bueno, desde aquella época en cual nosotros lo conocíamos más como un cuadro de mala absorción y nos llegaban pacientes con unas diarreas terribles y con desnutrición severa, pacientes que llegan a pesar treinta y pico de kilos, cuarenta kilos, a con el, digamos, con el conocimiento y la mejoría de, digamos, de los anticuerpos y test diagnósticos, se ha ido mejorando y todo esto que está pasando, la difusión, la ley celíaca, la gente fue tomando conocimiento y cada vez la enfermedad se diagnostica antes que llegue a estos estadios de que hablamos de diarrea crónica o desnutrición. Realmente es muy raro encontrar, salvo que personas que no tengan, no tengan, digamos, acceso a información que puede suceder, pero es muy raro de ver. Entonces, la verdad que, sí. O sea que, la persona que, si esto está librado a la SAC, o sea, nadie hace nada por su salud y es celíaco, probablemente lo más grave que va a sentir es que tenga estas diarreas crónicas, mucha diarrea, ¿sí? Que son muchas por día, desnutrición porque no absorbe nutrientes, pierde peso, y quema laboratorios también que tengan alteraciones, ¿no? Glóbulos rojos bajos porque no absorben bien el hierro, hay muchas cosas, ¿no? Que eso es lo más grave, decís vos que, esas manifestaciones ya hoy casi que no las vemos porque la gente sabe bastante y también se da cuenta que puede haber algo relacionado con el alimento y lo cambia o consulta y nos llegamos a esos extremos. Y entonces, ¿qué puede, qué es lo más común que vos ves como síntomas? Y la verdad es que, que hoy la enfermedad celíaca se ha transformado en el gran simulador porque hoy y antes los que les mencionaba por ahí hay pacientes que no tienen absolutamente ningún síntoma y cursan años con la enfermedad celíaca y no lo saben probablemente porque haya un compromiso muy corto a nivel del intestino delgado y no haya mala absorción o no haya ninguna manifestación o pacientes que inclusive pueden ser con obesidad o pacientes que tengan constipación entonces la verdad que la gama es amplia lo que sí es mandatorio es un paciente que tiene síntomas de intestino irritable sospechar y pedir anticuerpos porque primero vos lo sabrás muy bien pero muchos médicos por ahí ya lo nombran como intestino irritable y sin embargo no son estudiados y una gran proporción de estos pacientes podrían ser celíacos o como algunas otras enfermedades autoinmunes de las cuales podemos hablar que la tiroides Hashimoto o la diabetes tipo 1 que muchas veces debutan de esa forma y después se diagnostican quien sospecha en una enfermedad celíaca entonces o sea que tu consejo para los médicos también que están escuchando es una persona esto es un gran simulador de la enfermedad celíaca le hace mal el gluten genera esta esta inflamación mediada por la inmunidad lastima el intestino en mayor o menor medida entonces hay gente que puede estar con diarrea con mala absorción pérdida de peso falta de crecimiento se le cae el pelo un montón de cosas laboratorios con anemia pero como decís vos también puede ser algún síntoma digestivo gases molestias dolor entonces está muy bueno lo que decís vos que por esto probablemente cada vez que vemos un paciente que viene la primera vez con estos síntomas y le hagamos una rutina los anticuerpos para ver si es celíaco que se hacen en sangre sean una una muy buena recomendación porque puede ser que nos lo pasemos por alto como decís vos puede ser que tengamos bien buenísimo ese es un gran concepto me parece para todos bien entonces dijimos es un gran abanico de ningún síntoma pasando hasta síntomas que son insospechados hasta lo más florido que es la mala absorción de nutrientes con diarrea crónica y desnutrición a partir de acá lo que se recomienda es en manos de un gastroenterólogo con conocimiento es sospecharlo y esto ante un interrogatorio y a partir de ahí pedir una serie de análisis que son específicos para el diagnóstico de la enfermedad celíaca que son los anticuerpos se diagnostica con pensándolo sospechándolo pero haciendo unos sacando sangre y mandando una rutina de laboratorio que son los anticuerpos así es que esa es la manera la primera manera después se puede hacer una endoscopía se mete un tubito por la garganta se ve el estómago y se ve el intestino y se puede biopsiar acá me preguntan perdóname Fabito que te interrumpa pero justo dicen que me parece que hace a lo que ibas a decir que digan que cuando hay gente que también se nota yo tengo un montón de pacientes que te vienen y te dicen mira creo que soy celíaco hace 10 años dejé el trigo dejé las harinas porque creo que soy celíaco y me hace mal o no sé o tengo cola irritable y me hace mal el trigo pero eso es peligroso también porque acá es lo que nos están diciendo que cuando vos querés saber si es el celíaco realmente tiene la enfermedad y haces estos anticuerpos y él ya empezó a hacer una dieta y sacó el trigo y sacó el gluten puede que esto sea nos den negativo y no podemos saber si es celíaco ¿no? ¿es un poco así el concepto? es así por eso el principal consejo y tuve un video hace un pocos días con Julio Bay también y esto lo habló y dejó claro es que no se sugiere comenzar una dieta libre de gluten si no tiene adecuadamente realizados los anticuerpos y una biopsia y una biopsia dodenal que es el gol estándar digamos hoy hasta que no se demuestra algo contrario el gol estándar para el diagnóstico tanto de lo que es la enfermedad celíaca la sensibilidad al gluten es realizar los anticuerpos y realizar una biopsia no se sugiere comenzar con dieta antes porque la verdad que lo que hace es si es celíaco lo negativiza y probablemente sea muy muy difícil hacer el diagnóstico es muy dificultoso porque se negativizan y entran en un gris del cual a veces pacientes a veces pacientes que son muy sencillos de diagnosticar pero otros en los cuales los anticuerpos están ahí al límite y la atrofia no es muy marcada el diagnóstico se dificulta muchísimo por eso es que cuando hay algún problema con el le hace mal el trigo y tiene síntomas y lo deja siempre primero tratar de antes de dejarlo de consultar y hacer este test ahí yo a veces me peleo me parece que acá te voy a hacer la siguiente pregunta ¿qué le pasa al celíaco? porque a veces puede pasar que el tipo diga bueno dejo de comer cada tanto de trigo dejo las harinas y estoy mejor me mejoran los síntomas ¿cuál es el peligro? ¿qué pasa si un el celíaco no deja de comer realmente el gluten? ¿qué le puede pasar a largo plazo? bueno la verdad que lo que lo que puede suceder es incierto también el sistema inmunológico es 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 tan misterioso como el sistema nervioso central ¿sí? o sea en general los pacientes que siguen ingiriendo gluten que es una pequeña proporción de gluten o sea estamos hablando de migas de pan suficientes para poner activo el sistema inmunológico y el sistema inmunológico si se disparan los anticuerpos esto lo que hace es perpetuar una inflamación a nivel intestinal y puede llegar a generar otro tipo de complicaciones a nivel intestinal con inclusive generación de digamos hasta lesiones que pueden ser tumorales tipo linfoma o adenocarcinoma a nivel del intestino entonces por eso también es importante que hay cosas que van sucediendo de forma silente sin que el paciente se dé cuenta o hasta inclusive pacientes que son asintomáticos no tienen ningún ningún síntoma entonces es muy difícil hacerles entender que tienen que hacer dieta porque los pacientes se sienten bien y van perpetuando una inflamación y vos mejor que nadie conoces que cualquier inflamación que se perpetúa a nivel del organismo puede terminar desestabilizando alguna célula y desencadena otra enfermedad así como a veces puede pasar que se inflame el intestino y se ulcede generando otro tipo de complicación que se llama yeyuno y leitis ulcerativa que son cuadros también severos o sea que la raíz de la importancia de diagnosticarlo y no hacer prueba de error una es que si tenés el rótulo de ser celíaco tenés que seguirte porque realmente podés tener complicaciones si no haces el tratamiento y la segunda es que el tratamiento del que es celíaco no es de onda me sale un poquito me cae un poco mal el trigo y lo dejo un poco y después estoy mejor sino que como dijiste vos aunque esté perfecto hay que hacer una dieta sumamente estricta sin nada de gluten porque con un poquitito ya puede generarle complicaciones entonces ahí creo yo que es lo más importante de que la persona el paciente no deje de comer digamos trigo por su cuenta porque si no lo podemos diagnosticar vamos a perdernos la posibilidad de eso primero de exigirle una dieta realmente estricta que es un sacrificio que es cara no es fácil y es de por vida pero que a la vez va a tener un beneficio que es evitar complicaciones evitar fracturas osteoporosis todas esas cosas que están asociadas y el cáncer como dijiste vos así que me parece eso es importante digamos y lo que decíamos recién una vez que está establecido y el paciente se hizo los anticuerpos los anticuerpos son positivos se hace la biopsia porque la biopsia se tiene que hacer se tiene que hacer es necesario para ver el compromiso intestinal y a partir de ahí el paciente se declara que es celíaco ese paciente tiene que hacer la dieta lo más estricta posible ¿sí? y el hecho de la dieta libre de gluten no quiere decir excluir solo la harina esto excluye el trigo la avena la cebada el centeno y tiene que ver también con que hay muchos productos que por ahí desconocen o no los no los interpretan que pueden tener algunas trazas de gluten sin embargo una lata de conserva de tomate un dentífico puede tener trazas de gluten por eso es que existen monitoreos permanentes de los productos y habrán visto que aparece un logo o ahora la MAT está actualizando listas de productos de acuerdo a marcas y entonces es mucho más sacrificada de lo que uno cree la dieta aparte de la forma de elaboración porque la forma de elaboración también se puede contaminar con gluten desde la cocina hasta inclusive cómo llega el producto a la casa o a la cocina porque no pueden comprar cosas a granel porque todo eso se contamina y pequeñas se llaman partes por millón de trazas de gluten es suficiente para que el sistema inmunológico no baje su actividad más de 20 partes por millón por día es suficiente para que el sistema inmunológico esté despierto y esté activo y esté inflamando permanentemente tanto el intestino como otros órganos como la médula ósea el hueso el cerebro cualquier otro órgano entonces es importante que esa dieta sea absoluta y lamentablemente hasta que surja algo nuevo de por vida ¿sí? la enfermedad celíaca entiendan no se cura por más que alguien les diga ya negativizó los anticuerpos la biopsia normal la enfermedad celíaca no se cura perfecto o sea qué importante qué importante lo que decís vos lo primero lo difícil es hacer diagnóstico pero después la importancia de hacer diagnóstico correcto no tratar de hacer dieta por su cuenta sin antes hacerse los anticuerpos y si toca y es la enfermedad celíaca la otra el otro mensaje clave que pusiste es es muy difícil es toda una una dieta tremenda la familia se tiene que involucrar cómo comes si comes afuera o no para que no se contamine con partículas de gluten el que usó un cuchillo y tocó el pan todas esas cosas y encima es difícil pero por otro lado le va a proteger y le va a evitar que tenga estas complicaciones y va a ser una vida normal Fabito me parece que está buenísimo y se diría sé que saben muchísimo de enfermedad celíaca y hay un montón de gente después dejamos alguna pregunta para después pero me parece interesante porque estamos en el mundo de que el trigo está en boga de Jokovic que empezó a comer dieta libre de gluten y empezó a ganar los torneos creo que todos los deportistas yo juego al tenis creo que nadie come gluten ahora de estos deportistas pero contame esto que me interesa todos los trastornos que pueden haber el abanico de espectros de cómo no se puede hacer mal el trigo o todo lo que tenga que ver con el trigo ya nos contaste en personas predispuestas genéticamente que se genera algo autoinmune nuestros propios soldados inmunológicos atacan el testino delgado y otras partes del cuerpo y se genera este desastre que no absorbe y genera síntomas y que requiere una dieta de por vida súper estricta con nutricionistas si no puede haber complicaciones ahora ¿qué otra cosa puede haber? ¿qué es que hoy se escucha mucho la sensibilidad al trigo? y no hablamos de la parte más difícil de la dieta que tiene que ver con lo social que es quizá la parte más compleja para los pacientes para el que vive o la familia que entiende esa gente puede cumplir muy bien la dieta pero una vez que quiere irse de viaje o tener una fiesta o reuniones con amigos que a veces no comprenden o no le dan importancia o en un restaurante que por más que existe la ley celíaca apoyar un pedazo de pan o no se cumple adecuadamente una heladería en la cual la cuchara en la que sirve un helado apto la acaban de meter con un helado que no es apto o sea es muy complejo la parte social perdón te interrumpí no no es el mensaje más importante y esto es una parte de lo que puede generar el trigo la parte que dijiste vos que sea gluten ahora ¿qué es la sensibilidad al trigo que hoy está tan en boga y creo que es lo que le pasó también a Jokovic y la gente habla de esto ¿cómo me lo definirías? bueno me gusta me gusta porque es la definición que trato de usar yo obviamente que el título es sensibilidad al gluten y justo esto lo hablaba con Julio Bay el otro día quizás es uno de los expertos que estuvo discutiendo en cuanto a esta enfermedad que se discute ya en el 2012 más o menos y se fueron sucediendo una serie de recomendaciones pero en general no se termina de establecer específicamente cuál puede ser el desencadenante de la sensibilidad del gluten ¿sí? hoy por hoy ha ganado mucha fuerza lo que es los API que te decía recién que son los inhibidores de enzimas que son proteínas que están contenidas en el mismo trigo que no tienen nada que ver con el gluten ¿sí? no es el gluten está en el trigo pero es otra partecita está el gluten está el ati y están los los fructanos que son los azúcares y vos decís que el gluten le hace mal al celíaco y la sensibilidad al gluten en realidad es sensibilidad al trigo se llama así no es el gluten es otra parte del trigo que le hace mal a ciertas personas ¿no? a ver probablemente se está hay grupos de línea de investigación que lo que está haciendo es separar los tres componentes y está en animales probando a ver si realmente son los ati los que pueden desencadenar esta enfermedad porque ¿qué pasa? pacientes que son sensibles al gluten o al trigo si comen otro cereal que no sea trigo no despiertan los síntomas entonces parece claro que digamos el componente está dentro del grano de trigo ¿sí? y está visto que la verdad es que el mecanismo fisiopatológico digamos lo que nosotros llamamos cómo se desencadena de enfermedad en el intestino tiene otro mecanismo distinto a la enfermedad celíaca son otros linfocitos y los que mencionábamos antes que la enfermedad celíaca es una enfermedad inmunomediada y autoinmune esta enfermedad es inmunomediada pero no es autoinmune ¿sí? ok ahora déjame ponerlo de alguna manera para los que porque es difícil a mí la inmunidad también me cuesta ¿no? me costaba de la facultad así que el celíaco hay personas que comen el trigo y hay una partecita del trigo que es el gluten y dispara a los soldaditos que son las células inmunológicas y las hace auto digamos atacar una parte de su cuerpo que es el intestino y otro cerebro y genera todo este daño ¿no? y eso es la enfermedad celíaca y vos decís que el sensible la persona que es sensible al trigo ¿sí? cuando come el trigo hay otra parte del trigo que no es el gluten ¿sí? que también irrita llamémoslo así molesta el cuerpo y las células inmunológicas los soldaditos también van a molestar y dicen che entro esto que no me gusta y hacen ruido se disparan por todos lados no es no atacan no es digamos autoinmune no se atacan aparte de nuestros hogares pero generan una revolución inmunológica de los soldaditos y generan inflamación y todo esto ¿no? claro esto quiere decir que no hay anticuerpos contra el intestino o sea no vamos a encontrar atrofia y no vamos a encontrar probablemente atrofia de intestino exacto atrofia de intestino esas velocidades que bajan y tampoco vamos a encontrar probablemente reacciones cruzadas con otros órganos como habíamos dicho la tiroiditis de Hashimoto que por ahí nos quedamos sin hablar de eso que es una enfermedad cuando se ataca a la glándula tiroides el páncreas o lo que puede ser médula ósea hueso y sistema nervioso ¿sí? y entonces acá sí en la sensibilidad al gluten al trigo se dispara también una reacción inmunológica de estas células de estos policías del cuerpo que no van a atacar el intestino o estos órganos pero van a estar y no va a tener anticuerpos o sea no lo vas a poder diagnosticar en un laboratorio con sangre no por ahora por lo menos ¿no? Mirá en realidad aproximadamente el 50% de los pacientes con sensibilidad al gluten trigo tienen una antiliadina positiva la antiliadina de la inmunoglobulina IgG entonces vamos a encontrar pacientes que quizá tengan un anticuerpo positivo y el resto de los anticuerpos sean negativos y la endoscopía por eso es importante la endoscopía sea negativa entonces uno interpreta que este paciente probablemente sea sensible al gluten y en realidad la indicación del tratamiento de estos pacientes sea excluir el trigo de la dieta entonces estos pacientes no sufren tanto el hecho de ingerir trazas como antes decíamos no tienen que estar fijándose en las marcas permitidas o sea no tienen que hacer una dieta libre de gluten ¿sí? puede consumir la avena la cebada el centeno y no hace falta que se esté fijando en las marcas porque le hace mal el ciclo exactamente o sea que dejame que me encantó lo que dijiste Fabito pero dejame también para la gente ¿qué siente? ya hablamos de lo que siente el celíaco ¿no? tenía todos estos síntomas que van un montón de órganos tan severos como la diarrea la pérdida de peso y la sensibilidad al gluten ¿qué siente el paciente que está del otro lado? que no tiene anticuerpos que no tiene daño no tiene autoinmunidad no lo vas a ver en el laboratorio pero le cae mal también el trigo y vos decís que no es el gluten siente lo mismo o sea cuando come harina cuando come trigo se siente mal ¿no? ¿y qué síntomas puede tener? y en general prácticamente los mismos inclusive muchas veces se confunden con pacientes de intestino irritable porque los pacientes se hinchan tienen gases tienen diarrea tienen constipación o sea tienen muchos síntomas digestivos y pueden tener síntomas extra digestivos básicamente lo que está viendo mucho tiene que ver con el sistema nervioso central que puede haber irritabilidad algunos pacientes pueden tener ataxia rigidez confusión decaimiento cefalea exacto asteño ese dedicamiento no explicado por nada a veces también ¿no? y que eso eso es increíble ¿no? cuando esa gente deja que tiene esos síntomas raros como decís vos ¿no? yo he tenido pacientes que tenían solamente asteña ese decaimiento y esa visión o ese mareo y cada tanto algún síntoma digestivo y dejan el trigo no el gluten como decís vos y les cambian esos síntomas ¿no? y se sienten mejor que eso es increíble ¿no? es difícil que es difícil porque tantos síntomas pueden aparecer ¿no? sí totalmente yo tuve una experiencia muy importante en el hospital de gastroenterología de Dodoondo hice un trabajo en el cual los pacientes que eran diagnosticados celíacos al inicio hacían cuestionario para ver calidad de vida y síntomas digestivos y la verdad es que yo veía la evolución cada tres meses y los pacientes cambian el humor la cefalea la energía uno ve el cambio y es enorme y esto se ve tanto en la enfermedad celíaca como en la sensibilidad del gluten y es marcado ¿sí? la verdad que da una sensación de bienestar para el paciente y para el médico ¿no? bueno pero lo llamativo es que ahí es lo difícil ¿no? que vos me decías hace un ratito bueno no dejen de no dejen el trigo de lado y consulten y haganse anticuerpos y qué difícil ¿no? porque ahora que hay hay mucho conocimiento de esto y vos decís che me siento mal me duele la paz estoy como mareado decaído y dejas el trigo y te sentís bárbaro y eso te alienta a seguir por ese camino ¿no? pero por eso el mensaje para todos es primero consulten primero hagan el test porque podés ser desde celíaco con esta autoinmunidad y todas estas complicaciones y necesidad de hacer una dieta tan estricta que saque ese pedacito que tiene el trigo que es el gluten y después está la otra que te podés sentir tener los mismos síntomas que te hace también bien dejar el trigo pero puede ser que tengas una sensibilidad que no lastima al intestino no hay células atacándolo pero hay algo inmunológico que te hace mal el trigo ¿no? y es otra parte no es el gluten otra parte del trigo que es muy importante y Fabito y eso es más complejo de diagnosticar ¿cómo? es más complejo es más complejo porque es casi síndrome de criterios clínicos ¿no? mejoría cuando cuando deja el trigo estos síntomas compatibles bueno te diré que hay algunas nutricionistas especializadas que pueden hacer mejor el diagnóstico porque imagínate no hablamos de lo que son las dietas bajas en FODMAP pero muchas nutricionistas tienen entrenamiento y lo que hacen es ir incorporando de a poco y la verdad que un intestino irritable puede tolerar con frecuencia que incluya algo a harinas pero un sensible al gluten no lo tolera entonces tiene que ser alguien muy muy especializado para hacer el diagnóstico y en eso colabora el gastroenterólogo y de ahí está la buena relación del médico con los nutricionistas yo estoy acostumbrado a trabajar mucho con nutricionistas y la verdad que es de gran ayuda y muchas patologías las manejan muchísimo mejor que los gastroenterólogos saben mucho mejor de dietas libres de gluten y la verdad que son claves en estas patologías sobre todo en la enfermedad celíaca Fabito que tenemos tiempo y no me quiero me está encantando la manera hasta que estás como dividiendo todo lo que nos puede hacer el gluten el trigo entonces el sensible al gluten para redondearlo es ese que tratamiento tiene hay que sacarle el trigo no el gluten al sensible al trigo y puede comer poquito o casi nada o nada que opinas vos de eso no en general si come harinas probablemente se sienta mal pero o sea lo que le diga sus síntomas pero que pasa lo que deteriora su calidad de vida no deteriora la salud desde el punto de vista no lastima su intestino si deteriora su calidad de vida exactamente se siente mal exactamente la diferencia del celíaco por eso lo tenés que poner a dieta a lo loco porque le puede traer una consecuencia en cambio el sensible al gluten se siente mal y ahí queda que no es menor y por eso la dieta es un poco se puede monitorear al paciente a ver cuánto cuánto trigo puede comer o nada o a veces un poquitito y eso va Fabito entonces ya tenemos como dos grandes grupos que son muy interesantes el celíaco que le cae mal una parte del trigo y genera esta autoinmunidad y daño y complicaciones a largo plazo la sensibilidad que también hay algo inmunológico que dispara a tu cuerpo no le gusta una parte del trigo que es otra que no es el gluten y también necesita dejar el trigo sin complicaciones pero se siente mal y después hay algo que es la intolerancia al gluten o al trigo ¿cómo me lo diferenciaría? contame un poquito bueno acá no hay un mecanismo inmuno mediado digamos no interviene el sistema inmunológico sino lo que pasa es que el el fructano que es el hidrato de carbono que tiene el grano no se absorbe completamente en el intestino delgado y llega al colon donde en el colon tenemos gran cantidad de flora intestinal que es normal que es nuestra microbiota que nos acompaña permanentemente y la necesitamos pero cuando uno le da yo siempre a mis pacientes le digo que es como darle de comer carne a los cocodrilos se enloquecen y fermentan y generan gran cantidad de gas y agua y eso es lo que en general da síntomas a los pacientes y se sienten muy muy incómodos con mucha distensión a veces con diarrea con gases con dolor abdominal y es muy incómodo y de ahí está que todos los pacientes que por ahí suspenden las harinas se sienten mejor interpretan que por ahí son sensibles al gluten o son celíacos y está mal perfecto tal cual o sea que vos me decís que dijimos que el trigo tiene una parte que es el gluten que le hace mal y genera esta enfermedad que es la enfermedad celíaca que es grave o por lo menos si no la tratamos hay otra parte del trigo que genera un cambio inmunológico que también da un montón de síntomas sin complicaciones ni ataca órganos pero genera mucho malestar que es otra parte del trigo que es la sensibilidad al trigo y después hay otra partecita del trigo que son los azúcares que se llaman fructanos te voy a decir que cuando alguien come trigo que tiene esa partecita ni el gluten ni el lati que es la azúcar cuando esa azúcar pasa de largo y no se absorbe porque no se absorbe y llega al intestino si nuestra flora intestinal no está en la mejor de las condiciones va a estar muy fermentadora que va a tomar ciertos azúcares y va a generar como gas de eso y va a irritar y va a dar dolor entonces esa es la tercera condición nos puede pasar que nos esté cayendo una parte del trigo mal pero es porque tal vez tengamos un síndrome intestino irritable o tal vez no tengamos una disbiosis es decir yo siempre lo trabajo esto con los pacientes porque a ver en el colon tenemos miles y miles de bacterias y esa flora intestinal hoy se sabe que es una flora que ayuda a tener una salud digestiva o sea ayuda a absorber vitaminas ayuda a digerir ácidos grasos a defendernos de los parásitos a regular la inmunidad o sea es clave tenerla bien pero hay momentos que esas bacteritas que son buenitas que son muy funcionales hay situaciones que las cambian antibióticos situaciones de estrés virus infecciones y quedan algunas otras bacterias que no son tan buenitas ni tan funcionantes y ahí es donde un montón de alimentos nos empiezan a caer peor porque llega ese alimentito y estas bacterias que no son las mejores fermentan y empieza la revolución y vos decís que entonces que esa es la parte del trigo que le hace mal a esa gente que es ese azúcar que es los fructanos exacto que importante que bolsa de digamos difícil porque a todos les hace mal lo mismo claro es complejo digamos y el límite a veces es finito y hay que hay que interpretarlo por eso no uno no puede simplificar que el paciente suspenda el gluten y nada más el gluten te diré que está demonizado y y son proteínas y le cae mal al paciente que es celíaco mirá yo te doy un ejemplo hoy está el el veganismo fue fue ganando protagonismo y la verdad es que hay hay un tejido que se usa tipo carne que no me acuerdo exactamente el nombre ahora que básicamente usa la red de gluten y a partir de ahí con salsa de soja y qué sé yo se hace todo y hacen como una carne porque tiene gran cantidad de proteínas y eso es gluten gluten puro pero el gluten no es otra cosa que proteínas pero está absolutamente demonizado lo que pasa que hay que tratar de diferenciar qué parte es la que puede afectar totalmente exacto dentro de que o sea todas las cosas del trigo acá también está un poco tenemos que ser autocríticos yo estoy un poco en contra cuando salió la dieta todo el mundo dieta libre de gluten yo también soy como vos pero también tenemos que entender que se entiende también en la población un montón de gente le cae mal porque el trigo algo hace tiene el gluten que le hace mal al celíaco y hay un medio millón de personas escuchando ahí que puede tener síntomas digamos de enfermedad celíaca y no lo estamos diagnosticando a veces después pueden tener sensibilidad también inmunológica que les hace mal después está los que tienen intestino irritable que cuando se ponen más nerviosos cuando tienen un problema les cambia la flora y cuando comen ese trigo pan o algo fermentan y dan gases que hay que diferenciarlo es muy difícil de diferenciar de la otra parte o sea que es complejo no es tan fácil y se entiende que la gente quiere dejar el trigo porque si no dejar las harinas y te diré algo que es importante el por qué saber si es celíaco o sensible al gluten la descendencia es importante y la verdad que hay un 20% de chance que familiares directos puedan ser celíaco a aquel paciente que es celíaco y la verdad si no tiene el diagnóstico bien hecho ese paciente puede condenar a alguien que esté haciendo la dieta de forma estricta toda la vida y no ser celíaco o directamente no diagnosticar una enfermedad celíaca entonces es fundamental dejar todo muy claro antes de empezar la dieta no estamos desaconsejando hacer una dieta sino que hay que tener muy claro antes de iniciar un tratamiento o sea probablemente todo el mundo que se sienta de alguna forma mal puede probar qué le pasa cuando deja el trigo pero rápidamente tiene que consultar porque si le hace bien esto puede ser de algo grave que requiere un tratamiento y un monitoreo de las complicaciones desde algo que solamente la sensibilidad lo puede automanejar o hasta un intestino irritable que está en algún momento la flora cambia y ahí es cuando fermenta y genera estos síntomas que ahí también requiere también un manejo o sea el intestino irritable no es fácil y hay que ver por qué cada tanto cambia la flora que esa flora fermenta esa parte de azúcar del trigo yo siempre le digo a los pacientes que es como la flora es esa flora que funciona es como como un jardín para que uno tenga el césped es la flora buena y el césped es la que funciona bien digiere protege de las bacterias entonces ahí estamos bárbaros pero para que haya césped tenés que tener agua tenés que tener aire tenés que tener sombra luz y un poco pasa lo mismo con esta flora cuando le das alguna noxa por ejemplo mucho sol y poca agua ese pastito muere o no crece y crecen unos yuyos esas son las floras más fermentadoras las malas y es lo mismo con el intestino el estrés hace que o antibióticos hace que crezcan más las malas es esa noxa entonces hay que ver también qué está pasando en interrogatorio muy fino y viendo cómo si se puede introducir si está en parte de estos diagnósticos que dice Fabio así que te voy a agregar algo te voy a agregar algo la diversidad de la dieta claro también la diversidad de la dieta porque la verdad es que todo el mundo está con el kefir y los probióticos pero la verdad que no nos encargamos de tener una dieta diversa con prebióticos que son frutas verduras semillas es lo más importante y fermentados que pueden ser yogures pero es lo más importante más que estar tomando medicaciones eso hace que la flora intestinal sea una flora sana que genere lo que vos decías antes ácidos grasos que son los buenos para nutrir todo el intestino le disminuye la permeabilidad al intestino y de ahí la importancia de una dieta variada totalmente de acuerdo o sea en vez de de pensar en qué probiótico que encima tenés que el probiótico son bacterias que tenés que saber que tu flora tiene esas mismas bacterias buenas que a veces es difícil que mejor que regar y darle de comer a la flora que es la buena tuya darle alimentos que los hagan crecer que hagan que alimenten y crezcan que pueblen tu intestino de buena flora y que achicharren a las malas ahí hicieron una pregunta muy importante antes de pasar al último trastorno que puede dar el trigo es si la tiroides y Hashimoto puede desencarnar la enfermedad celíaca no en general pueden coexistir las dos porque tienen el mismo mecanismo en general se cree probablemente que la ingesta de gluten en un paciente celíaco pueda disparar dos anticuerpos que son conocidos que es la antitirolobulina que digamos que dispara los anticuerpos contra la tiroides y esto genera la tiroides Hashimoto que no es otra cosa que una inflamación de la glándula tiroides que hay como tres etapas de un hipertiroidismo eutiroidismo y después hipotiroidismo y aproximadamente cerca de entre el 10 y el 13% de los pacientes con tiroides y Hashimoto o una enfermedad celíaca pueden coexistir estas enfermedades pero no quiere decir que un paciente con tiroides y Hashimoto sí o sí vaya a ser celíaco o un paciente o un paciente celíaco vaya a desencadenar sí o sí una tiroides y Hashimoto esto voy que he escuchado endocrinólogos que con una tiroides y Hashimoto aconsejan una dieta libre de gluten y es terrible Fabito que ya se nos va el tiempo una palabra ya dijimos el trigo tiene un montón de cosas el gluten la hace mal y la enfermedad celíaca tiene todas estas complicaciones puede estar en la sensibilidad a una parte del trigo que generalmente no es el gluten sino otra parte la parte de las azúcares pueden irritar y fermentar que es la intolerancia y hay una última que es la alergia la alergia al trigo dos palabras porque eso es poco frecuente yo creo que he visto no sé si vi alguna vez alguna son más en los niños decinos algo de eso sí, sí se ve más en los niños y es inmunomediada pero es con no inmunoglobulina que es la IgG que tiene que ver con todo lo que es alergia y en general está desencadenado por proteínas del trigo también y eleva una inmunoglobulina E y esto puede disparar algún síntoma digestivo pero puede también disparar síntomas a nivel de la piel o rinitis y se ve más en pacientes pediátricos que en adultos pero esto es digamos que no se confunda la sensibilidad al gluten o la enfermedad celíaca con la alergia al trigo eso es fundamental es importante no que es poco frecuente y es más algo alérgico es más parecido a una alergia exactamente y esto están muy responsables son muy responsables los alergistas de hacer el diagnóstico con test sí y aclaro por ahí porque ahí se están utilizando unos test con unos paneles que entiendo que puedan hacer diagnóstico de alergia pero no hacen diagnóstico de intolerancia al trigo o enfermedad celíaca les pido por favor porque están haciendo malos diagnósticos para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca o sensibilidad del gluten tienen que ir a un especialista que le pide anticuerpos específicos la ciencia estudia esto y es sabido ¿te bien? porque hay grupos que usan paneles para alergia y diagnostican sensibilidad intolerancia enfermedad celíaca y es terrorífico aparte todos esos pacientes los recibimos nosotros después con diagnósticos muy difíciles de realizar entonces por eso la aclaración y algo y algo que no aclaramos Lisa es igual no te preocupes el tiempo me parece que Instagram extendió el tema de los vivos no se corta la hora me parece hay una manifestación a nivel de la piel de la enfermedad celíaca que se llama dermatitis alpertiforme o enfermedad de diurin que es una enfermedad que se da es una manifestación de la enfermedad celíaca a nivel de la piel el diagnóstico se hace con biopsia de piel o sea se toma una muestrita de la piel y tiene un patrón muy característico en el microscopio ¿sí? que es inconfundible esto toma la forma de como unas ampollitas que pican mucho y luego se hacen costra y se dan sobre todo en zonas de apoyo en la zona de los glúteos las rodillas los codos se dan más en zonas de apoyo pero pueden aparecer en otras partes y el diagnóstico se hace con la biopsia de piel muchas veces estos pacientes pueden tener biopsia del intestino negativo o anticuerpos negativos pero el diagnóstico se hace bien bien localizado también se puede hacer con biopsia de piel y el tratamiento es el mismo la exclusión absoluta de por vida del gluten de la dieta ¿sí? es importante eso muy importante muy importante porque hay gente que solamente tiene la manifestación cutánea y no tiene ningún trastorno intestinal ¿no? y a veces tienen también anticuerpos perfecto y Fabito ahí hay una sola cosa alguien pone entonces es muy difícil saber lo que tenemos ¿no? pone Karina ahí y la verdad que eso nos lo tienen que dejar nosotros que nos rompamos la cabeza nosotros claro el trigo cuando uno come harina y le hace mal puede ser desde que uno tenga una enfermedad celíaca que requiera un tratamiento una vigilancia porque es algo grave que puede traer complicaciones a una sensibilidad o que sea la parte del azúcar que también así como te cae mal el trigo te va a caer otros alimentos que también tiene esa misma azúcar que son estos fructanos que decía Fabio y nosotros tenemos un montón de una forma muy metodológica ir paso a paso para saber bien qué está pasando lo que quiere decir que hay una gran variedad de cosas que nos puede pasar y este bendito trigo que tiene un montón de cosas adentro cada una de ellas puede generar algo diferente y es tarea de los médicos ¿no? algo más que me haya quedado en el tintero Fabi Sí, creo que recorrimos todo quizá el mensaje más importante es que por favor entiendo que pacientes que se sientan mal y que a veces suspendiendo la harina mejoren los síntomas pero antes de asumir un diagnóstico que recurra a un médico especialista por ahí son años que se sienten mal tener paciencia esperar un par de semanas hacer los estudios y con las cosas muchísimo más claras de ahí en más partir para adelante porque aparte de inclusión paciente celíaco es importante recibe apoyo de subsidio recibe apoyo de su cobertura médica y puede ayudar al familiar también a hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca por lo cual es fundamental que realicen bien un diagnóstico antes de comenzar y suspender las harinas Exacto Solito una última cosa Mirá, sé que cambió la propuesta más actualizada en este tema hace 5 años más o menos estuvimos haciendo algunas búsquedas para algunos ateneos y cuando empezó también lo de Djokovic la pregunta era un montón de gente que no tenía ningún síntoma con las harinas con el trigo empezaba a hacer dietas y los sacaba de por vida y en un momento me acuerdo que había algunos estudios que decían que esto era peligroso porque teníamos podía ser peligroso traer complicaciones cardiovasculares depósitos de metales pesados un montón de cosas por la falta de ingesta también de granos después empecé a ver que hay otras cosas que hoy dicen que no que probablemente si haces una dieta equilibrada y con un nutricionista como vos dijiste probablemente no sea peligroso ¿Qué pensás vos? ¿Pensás hoy que realmente es peligroso o no pasa nada? ¿Cuál es tu sensación? Mirá, esto Yo lo hablo con Paz Temprano que es profesora licenciada y conoce quizá una de las que más conoce la enfermedad celíaca y la verdad es que ella dice no demonizar a la harina pero que digamos muchos nutrientes pueden ser reemplazados digamos uno podría vivir sin las harinas eso podría ser no es que se está haciendo una dieta carencial hay obviamente por ley las harinas están fortificadas con vitamina D con vitamina B y vitamina D así como la sal creo que por acido fólico por ley están enriquecidas para que no haya carencia pero no es que hay uno si deja de comer harinas tiene una dieta carencial eso es importante pero digamos la harina sola no me preocupa el tema es cuando hacen dieta estricta de gluten ahí es lo más complejo digamos yo creo que por ahí vos y yo por ahí no tenemos síntomas pero nos comemos media torta y te puedo garantizar que nos vamos a sentir mal a las horas porque va a fermentar no hay forma de que no fermente eso le pasa a todo el mundo entonces todo en su justa medida un paciente con intestino irritable con disbios y lo que hablamos antes si ingiere muy muy regularmente harinas probablemente no le dé síntomas pero si lo ingiere frecuentemente es probable que los síntomas aparezcan entonces me parece que el balance es fundamental así como quien habla de las grasas animales me parece que tener una dieta balanceada es fundamental lo importante es que lo que decíamos antes no falten los prebióticos que son lo más importante de la dieta yo creo que por ahí tal vez el trigo lo demonizamos un poco por la asociación con la enfermedad celíaca y después entender que trae un montón de síntomas y están estas variantes pero también yo creo que fue un periodo porque hay un montón de alimentos que como dijiste vos nos caen mal y vamos a ir vas a ver que poco a poco poniendo en la mesa y enfrentándonos hoy ya se está hablando mucho de los FODMAP es decir hay muchos alimentos que como dijiste vos el trigo tiene una parte de azúcar que cae mal porque fermenta y hay otros alimentos que tienen esas esas azucras que se llaman FODMAP y hoy también estamos mucha gente hablando de FODMAP y sacándole a toda la gente de FODMAP y un montón de gente se siente bien y creo que es el proceso lo interesante es que hay un montón de alimentos que pueden dar intolerancias por muchos mecanismos y por eso cuando uno se siente mal hay que consultar y evaluar uno a uno esas cosas con respecto al FODMAP vos sabés que es una dieta fabulosa a mí me encanta con los pacientes pero en realidad lo que hay que entender la dieta baja de FODMAP que no es una dieta definitiva una dieta baja de FODMAP es una dieta restrictiva solo 2-3 semanas hasta que digamos la actividad baja y a partir de ahí comienzan los desafíos con los distintos alimentos para entender el paciente a qué es intolerante pero es fundamental incorporar todos esos alimentos porque si no una dieta baja en FODMAP lo que genera es una microbiota muy acotada no diversa y se torna una microbiota inflamatoria para el intestino le hace mal a la flora intestinal bajar los FODMAP es importante una vez que baja toda la actividad intestinal ir incorporando y de acá está lo avisado que sea la nutricionista ir incorporando todos los prebióticos para que el paciente tenga una calidad de vida aceptable pero una dieta variada es importantísimo excelente bueno buenísimo hay un montón de temas ya seguiremos hablando bueno Fabito mirá para mí fue realmente un placer creo que la gente ahí tenemos un montón de preguntas que seguramente nos pueden escribir y pueden escribir a Fabio y le va a seguir respondiendo a mí también me parece que nada que fue muy lindo y nos dejaste mucha claridad en el tema de todo lo que tiene que ver con el trigo y todas las sus componentes y cómo esos componentes pueden generar síntomas o sea nos pueden hacer de alguna forma sentir mal o estar enfermos con complicaciones o simplemente sentir mal por momentos como en las intolerancias que se pueden modificar así que bueno te agradezco de nuevo te vuelvo a felicitar por tu gestión de este año como presidente de la sociedad argentina de gastro que estás empezando sé que vas a hacer cosas muy lindas y acá ya que me me quisiste dar el trabajo te dejo grabado que te digo que no así no no queda obviamente que sí bueno Fabito un placer quizá no sea el único vivo que hagamos así que probablemente tengamos algunos temas y por ahí te interrogo yo a vos bueno dale encantado ahí te la digo esa bueno maestro Fabio un gran abrazo gracias gracias a todos los que están ahí y encantado de responder preguntas un abrazo grande muchas gracias 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 gracias